Hoy vivo en el silencio que invade el albergue donde vivo triste Digo aquel pasado que llenó mi vida de arrepentimiento Tu voz vibra en las alas del amor que trae el viento Y veo en las mañanas el claro azul de tu mirar Vanos los esfuerzos que hace mi memoria por borrar tu imagen Te veo a cada instante buena y cariñosa sin hallar consuelo No supe comprenderte y Dios te oyó volaste al cielo Dejándome del mundo sin mayor anhelo que te recordar Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Ya se acabó mi vida pues mi vida fuiste tú Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Ya se acabó mi vida pues mi vida fuiste tú Y tú te perdí vine a saber cuánto te amaba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Y tú a tu lado me encontraba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Y tú a tu lado me encontraba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría se esfumó con tu partida Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú